Primero tenemos que ganar. Yo creo que siempre, como hemos dicho varias veces, que es partido a partido, pero si vuelves a por atrás, que bueno, es una situación que inesperada, desde un tiempo cuando estuvimos con bastantes puntos de diferencia atrás, entonces es algo grande que hemos logrado de poder luchar por ganar la Liga. Entonces mañana otra posibilidad, oportunidad para ganar y además ser líderes, que es importante porque sabemos que tenemos ganado nuestros partidos. Ya hace tiempo, no solo mañana, pero hace tiempo que no había otro remedio que ganar para intentar luchar por ganar. Entonces yo creo que nos falta mucho todavía, pero sí es verdad que tenemos una oportunidad para ser líderes. Desde el primer día me recordó porque durante el verano he hablado con Antoine sobre el tema que para mí es un jugador importantísimo. Claro que hemos tenido unas críticas por la efectividad de nuestros delanteros y también de Antoine, pero yo creo que siempre he dicho para mí, además es un chico que me gusta porque es jugador del equipo, siempre trabaja, siempre entrena a tope y claro, sabemos que delanteros también depende la efectividad durante una temporada, que también ha tenido mala suerte, pero sí es verdad que seguramente está en este momento con más confianza y yo creo que el primer gol que marca contra Villarreal, en la manera que ha marcado no puedes hacerlo si te falta confianza, entonces yo creo que está en un momento importante y bueno para el equipo y ojalá que siga así. Primero depende tú mismo, yo creo que tenemos una trayectoria creo de los últimos 17 partidos, es casi la mitad del campeonato, 15 victorias, entonces quiere decir que es algo impresionante y ha tenido que ser así, si no, no puedes lograr que hemos logrado de intentar luchar por el campeonato, y claro que necesitas también los demás equipos, también no ganan sus partidos, pero primero yo creo que el equipo ha cogido las riendas y han ido mejor, el equipo está confiado y la efectividad del equipo ha subido, entonces si el equipo está bien, somos capaces de hacer el máximo, y lograr el máximo que siempre he dicho desde el primer día. Tenemos líderes en el vestuario, tenemos gente muy, muy experimentada, que ha vivido momentos como los partidos de mañana muchas veces, y claro que ellos también tienen que transmitir esto a los jóvenes, que para los jóvenes la primera es que gente como Oscar, como Araujo, como Pedri, es algo muy diferente que siempre han tenido, estar en un equipo como Barcelona, luchar por ganar el campeonato, entonces la liga, entonces los mayores tienen que transmitir, y mi papel no cambia mucho, porque ser diferente ahora por la importancia de mañana no es porque cada partido es para mí, es lo más importante que tenemos que jugar. No me interesa de verdad, porque no sé si es verdad, es uno, y segunda, bueno, ojalá que Leo siga con nosotros, hemos dicho varias veces, porque para mí también tiene que acabar aquí, porque lleva toda la vida aquí, pero la final decisión que tiene que tomar Leo, entonces no me preocupa por nada, me preocupa el partido de mañana, y ganar, y lo que puede pasar, final de temporada, vamos a ver, no sé, no sé, no me importa en el momento de hoy. Una vez más, próxima temporada, claro que estamos trabajando, porque es nuestro trabajo de preparar, de hacer pretemporada, hacer el equipo donde podemos mejorar, como cualquier entrenador, como cualquier club. Yo creo que con lo que tenemos, y hay que recordar que nos falta ya cinco meses Ansu Fati, que llevó en los primeros seis partidos, llevó ya cuatro goles, entonces hemos de saber vivir con un jugador importante a pesar de su juventud. Y yo creo que somos el equipo que ha creado los más oportunidades de gol, somos el equipo, yo creo que en total hemos marcado 76 goles, creo, entonces sin tener uno más arriba, o dos jugadores más que pueden marcar la diferencia, entonces el equipo yo creo que ha hecho un gran trabajo ofensivamente en los partidos.